hola buenas depiladores ese sea que desea donde tenemos que ir a depilar como ah bueno no se preocupe es una orden allá estaremos ya mire a los muchachos que hay trabajo hay que depilar ya en calle 4 la orden como una vez son listos para trabajar listo pues a trabajar muchachos tiempo si corto un montezón locos a depilar un escribe Mr. Fox Celeta Doggy Dog Celeta Martí you know what a bitch Celeta Doggy Doggy car music yo junta A INCRE Él para todas esas chicas bien aseaditas toda la que se depila salud La que no se despila, la micha, con un mal olor, no te sientas mami. La que no se despila, se despila, la micha, con un mal olor, no te sientas mami. Ajá, ey, todo eso es lo primordial, eso no puede faltar. Baby, eso nunca, ¿quién quiere bajar? Si eso huele mal, si eso es cochinar, baby, eso nunca hay mal, te huele. Así no voy a meterte, es por el mal olor, mejor usa vibrador, tú sabes que es lo peor, que nadie te mete ni con condón, si te lleve, nadie quiere meterte, la que no se despila, la micha, con un mal olor, no te sientas mami. La que no se despila, se despila, la micha, la micha, con un mal olor, no te sientas mami. Ese poco de pelo que tú tienes allá abajo, a mí me tiene traumao, y ese olor abajo al lado, me pone más emputao, por eso que, por eso que, yo rodé, yo rodé. Lo quiero saber, aunque tú te vayes bien, porque esa micha, tiene mucho pelo, no va más mi salchicha, ni una chicha tuya quiero, y yo soy mujeriego, y yo lo niego, pero ese poco de pelo, yo más nunca quiero verlo. No, 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 no. No, 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 no. What is big norma, yo Jenna Fader, guaga el futbolista, yo DJ Robe, Batido Siri, what is big loco? Car Music en la Chantin.